Con mensaje irónico, Ricardo Salinas Pliego opina sobre la reducción de la jornada laboral, deberían reducirla a 5 horas, dice. El empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, expresó su opinión de manera irónica sobre la propuesta de reducción de la jornada laboral en México, que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso. A través de su cuenta de X, antes Twitter, Salinas Pliego respondió a un usuario que le preguntó sobre su perspectiva ante la posible modificación del artículo 123 de la Constitución para establecer una jornada laboral de 40 horas a la semana. En su respuesta, el empresario sugirió con un toque de sarcasmo una reducción aún más drástica. Deberían reducirla a 5 horas y subir el salario mínimo a 5 mil por día, total, que se dejen ir con ganas, dijo. Algunos usuarios incluso, en tono de broma, le preguntaron si en esas 5 horas se incluía la hora de comida. A lo que el empresario respondió, no no, ¿cómo va usted a creer eso? Aprobación de esta medida. Esta reforma, que busca establecer dos días de descanso obligatorios por cada cinco trabajados, enfrenta un camino complejo en el Congreso, ya que requiere la aprobación de la mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras, así como el aval de la mayoría de los 32 congresos estatales. La reducción de la jornada laboral ha sido respaldada por legisladores de Morena, así como por algunos representantes de Movimiento Ciudadano, MC, y del Partido Revolucionario Institucional, PRI.